cuánto gana bikes and beers el famoso youtuber sobre motocicletas cuánto gana bikes and beers el famoso youtuber sobre la industria de motociclismo que también forma parte del canal srk cycles que cuenta con 592 mil suscriptores además de contar con su propio merchandising de la página bikes and beer gear puntocom donde también han construido un gran portal de muchísima calidad aquí tenemos diferentes podemos encontrar camisetas sudaderas incluso guantes además de a un precio que le está generando pues una buena ganancia como esta sudadera por 54.99 vemos los guantes por 200 por 120 120 incluso también tenemos cuerdas de seguridad para amarrar el equipaje por 40 dólares un precio bastante elevado aquí podemos observar las estadísticas de su página web esto se trata de la versión pro de similar web y tenemos desde abril hasta junio que ha generado 210 mil visitas y si vamos a los informes mensuales tenemos aquí el mes de abril con 78 mil el mes de mayo con 59 mil y el mes de junio con 72 mil ya sabéis que quien entra en este tipo de webs es para realizar una compra así que tendrá un otro un alto porcentaje de conversión para que os hagáis una idea de los números que puede estar moviendo y teniendo en cuenta también el precio medio de la cesta de compra pues para que os hagáis una idea de que esto le está generando muchísimo dinero además de los ingresos que puede generar por los patrocinadores por los sponsors y volvamos a las estadísticas de los canales de youtube empezaremos por bikes and beers su canal donde tiene más suscriptores donde tiene más repercusión que ha subido un total de 256 vídeos logrando una comunidad de un millón 320 mil personas y acumulando un total al largo de estos más de cinco años que llevan la plataforma 236 millones de visitas y si nos fijamos en los números generados en los últimos 30 días un 61% más que el periodo anterior podemos observar este pico donde con tan sólo una semana del junio 19 al junio 25 de 2022 obtuvo 5 millones 500 mil visitas una barbaridad de número y tenemos 14 millones 856 mil visitas generadas en los últimos 30 días y si nos fijamos en su gráfico histórico podemos observar que ha sido estos dos últimos años cuando su canal se ha disparado pasando de un promedio de un millón un millón 300 mil visitas a superar incluso los 9 millones tenemos 5 millones promediando como podéis observar pues los 6 millones 7 millones de visitas mensuales y tenemos este mes de junio donde ha hecho un nuevo récord logrando 14 millones 331 mil visitas esto le estará generando un muy buen ingreso ahora haremos el cálculo también me gustaría saber si conocen al canal de bikes and beers por sí como el de sky circles vayamos a ver cuánto gana bikes and beers luego miraremos su otro canal primeramente empezaremos con el canal que tienen más repercusión 14 millones de visitas vamos a la calculadora y además la mayor parte de su audiencia es de eeuu por lo tanto tiene un cpm muy pero que muy elevado vamos a anotar los las visitas de los últimos 30 días 14 millones 856 mil lo dividimos entre mil para saber el cpm entre 2 ya que no todas las visitas se monetizan y lo multiplicaremos por un cpm muy elevado que nunca hemos realizado de aproximadamente unos 10 dólares cada mil visitas podría ser 8 10 incluso más podrían ser 12 depende de el cpm pero ya os digo yo que es muy elevado porque por mi parte las visitas que me vienen de eeuu son un cpm elevadísimo ahora os lo muestro aquí lo podéis ver estados unidos el cpm y nosotros el cálculo lo estamos haciendo por el rpm que es superior es casi el doble 7.56 esto es el cpm que en rpm serían aproximadamente 14 15 dólares por eso os digo que podría estar generando muchísimo más de lo que vamos a hacer el cálculo así que amigos para que seáis conscientes de eso nosotros haremos el cálculo con un 10 de rpm pero ya habéis visto que podría ser de 14 incluso más así que estaría generando aproximadamente 74 mil 280 dólares de ganancias esto con su canal principal ahora veremos el otro háganme saber en los comentarios qué opináis de estas ganancias y vayamos a su canal secundario srk cycles y tenemos 2488 vídeos subidos este canal tiene más de 11 años de antigüedad y ha logrado una comunidad de 592 mil personas personas generando 177 millones de visitas acumuladas este canal también le está yendo muy bien con tres millones 719 mil visitas generadas en los últimos 30 días en el último mes y si vamos a su gráfico histórico podemos ver aquí un comportamiento donde de promedio pues está rondando las tres millones de visitas tenemos algún pico más alto como este de marzo de 2021 con 6 millones 700 mil pero también tenemos tenemos picos más bajos como el mes de diciembre donde generó dos millones tenemos el otro mes de diciembre con un millón 600 mil esto también es debido a que estos meses pues se consume otro tipo de contenido como recetas con contenido navideño por eso quizás no suban tantos vídeos y aprovechan pues para descansar un poco eso amigos pues depende de cada youtuber y podemos ver cómo luego durante el largo del año se recupera otra vez las visitas al igual que sucedió en el 2020 en el 2021 podemos ver este comportamiento y pues vayamos a ver cuánto gana srk cycles en youtube con estas 3 millones 719 mil visitas el otro canal espero que os esté gustando estos análisis háganmelo saber en los comentarios y si quieren que analice algún otro youtuber estadounidense déjenmelo en los comentarios anotamos las visitas de los últimos 30 días del último mes dividimos entre mil para saber el cpm entre dos ya el rpm ya entre dos ya que no todas las visitas se monetizan y lo multiplicaremos por un promedio similar de 10 dólares cada mil visitas para hacer un cálculo igual en los dos canales ya habéis visto que podría ser superior y estaría generando aproximadamente 18 mil 595 dólares sumados a los 74 mil anteriores pues es muchísimo de mi dinero amigos eso sin contar los sponsors los patrocinadores y los ingresos que genera su página web que ya habéis visto que ronda entre las 50 y las 80 mil visitas mensuales que teniendo en cuenta pues una conversión de un 5% de un promedio de sexta de 50 dólares aproximadamente yo creo que podría ser superior ya que la gente debe comprar varios artículos pues imaginaros lo que está facturando es una barbaridad me alegro muchísimo háganme saber en los comentarios si les parece mucho dinero qué opinan así que les estaré leyendo muchas gracias a todos por el apoyo en los próximos vídeos se vienen mis ingresos os animo a suscribiros y no olviden dejar like y nos vemos en el próximo vídeo